3, 1, 2, 1, 3, 1, 2... Man ya mío… En la calle Toblerone, chiquelita en carne Dale su cobre que no se cabre la cobra a gente En el DNI parezco etarra, calabo me conoce, te he mandado algunas charlas Me vuelvo a Ibiza si fuera necesario Recuerdo los abusos de ese jodido empresario Cotizaba cuatro de las ocho del horario Estrés ese fin de mes en el calendario Mi casera siempre lleva candelabro Desde el primer día sabía que era el diablo Calígula lleno de sangre en el suelo Octavio Entro en el 91 callando al estadio Por la calle Clavito Zidane, Kratan no me tumba ni en Titán Por aquí pasa droga de Twam, puro por mi clan, para de agua al lado oscuro A tu multi le metimos el contrato por el culo Ajax y Proc los gemelos maturos Los niños de Pink Floyd que saltaron el muro Tu cante no es hondo, tu fondo no es puro Pelea en el baño, alguien se robó un pruno Solitario como Germán Hess Que día sin inmigración, aeropuerto de Mex No me muevo, no me ve, visión de Rex Si hay dos porros, cerveza y toritos Tex-Mex Calle Doblerones, marcas moratones La vía de los junkies, los cartones La muerte de los real en prisiones Abuso, policías, traiciones El tiburón no siente esos arpones Calle Doblerones, paquete embarcaciones Un tontazo en la cara, los abusones Polobras o flexiones, centros de menores Metales detectores No están fuera el cuerpo mis dolores El área, el brocone, la galla, los cojones Un patón en la puerta, decisiones No le guardes respeto a esos cabrones Chivatos, traidores Queremos venganza, salvatores Calle Doblerones, ratas más que alpones Un tontazo en la oreja, son otones Esa chaval a empoderar, me pone Tiene los ovarios grandes Más grandes que tus cojones Si cambio me vendo, si lo mantengo a burro Nunca tan contento, este es el cuento del burro No eres muy listo, no sabes jugar tus cartas Te tiramos al fondo del abismo Esto es Esparta Si eres la marca, pronto va a venir el crack en Alan Poe Que el corazón no te delate Watergate, apartheid, no los tapes Esto es Madrid en los 80, el destape Calle Doblerones, espalda y moratones Quítate el cinturón, los cordones Nunca sabes lo que viene, caja de bombones Voy a darte un besito en la boca, Corleone Un besito en la boca, Corleone Que el corazón no te duele, caja de bombones Toma, no teствие en la boca, onions Toma, no te déquer, caja de bombones Toma, no tezuf記 Toma, no te joke Toma, no te czym Toma, no te laisse Toma, mira Gracias por ver el video.